¿Qué es la política sin fe? Seamos católicos o evangélicos, somos cristianos, o adventistas o testigos de Jehová, pero somos cristianos. Así que por ese motivo no me considero religioso. Creo que la fe y los valores cristianos tienen una asociación total con el Estado, que el ser laico no implica que sea ateo. Ser laico no hace eso. Yo creo que los valores y los principios deben ser totalmente el sustento y la estructura de una nación. Sin eso, ¿dónde vamos? Yo soy auténtico y legítimo porque esto hizo Dios de mí. De un hombre pecador, fornicario y adúltero, hizo un hombre pastor, un hombre de fe, que ha construido y levantado junto a su esposa siete iglesias. Esa es mi carta de presentación. Mi testimonio. Aunque el gobierno me quiera desfigurar de todas las maneras que quieran, van a tener que inventar para hacerme daño. Y ni aún así me lo harán, porque la mentira no lastima a un hombre verdadero. El asunto es que yo fui profesor de Dalo y de Michel. De Dalo un año, de Michel tres años. Lo cogí en su adolescencia y era orientador espiritual de la Unidad Educativa Moderna. Una institución no cristiana, pero que su dueña consideró que tener un pastor para dar los principios cristianos y un colegio de chicos católicos, o sea, de diferentes religiones. Entonces ahí lo conocí a Dalo. Ahí lo conocí a Michel. Y cuando estuve en este último tiempo pastoreando la iglesia, recibí la llamada de una persona cristiana que me dijo, Pastor Zavala, Lucio Gutiérrez, le quiere proponer a usted que sea binomio para la vicepresidencia. Yo le dije, no gracias. Pero se lo dije como inmediatamente, ¿no? Pero luego me quedé pensando y dije, bueno, ¿por qué estoy orando yo hace tantos años? Porque mi nación cambia. Dalo, en ese momento conversamos. Él me lo propuso, dialogué y le expliqué cuáles son mis principios. Me dijo, Pastor, son los mismos que los míos. Y el partido. Y el PRE. Reunamos a todos aquellos candidatos. Aquí está este Marlon que se ha reunido conmigo en la central. Y he transmitido mi ideología. No quiero imponerles mi fe, pero sí quiero que ellos caminen por mis principios. Principio número uno, la vida. No al aborto. Principio número dos, la familia. Ellos están de acuerdo en todo eso. Entonces, no vamos a andar en yugo desigual. Vamos a andar igual. Eso se lo he transmitido y por eso camino con el PRE. Y si alguien se levanta en contra de eso, entonces habrá sido una persona falsa. Pero yo camino con principios y valores. Que como usted bien dijo, y respeto su opinión, hasta los ateos pueden tener esos principios y valores. Sí, señor. Y si los ateos los pueden tener, ¿por qué el PRE no los puede tener? Un poquito antes, porque cuando Dalo habló conmigo, él me dijo, Mire, Pastor, el CNE no le va a aprobar la candidatura a mi padre. Yo lo respeto a usted, lo conozco y queremos que usted sea el candidato del PRE. Le digo, bueno, vamos a esperarnos, nos apresuremos. Tal vez estamos pensando que va a ser así. No, me dice, Pastor, créamelo. Le dije, bueno, vamos a conversar. Pero le recuerdo que esta afinidad tiene dos mil años. Porque los principios que tiene Dalo, voy a insistir en eso, los tengo yo. Porque la corrupción no va a terminar porque hagamos una comisión anticorrupción, donde la propia comisión no le dejan hacer nada. La corrupción no va a terminar porque hagamos un gran sistema informático que va a estar a cada rato viendo qué pasa. La corrupción está aquí en el corazón del hombre. Cuando el hombre se arrepienta de su corrupción, de su maldad, entonces podrá haber una regeneración, no urbana, sino humana, para que el hombre cambie. Y ahí va a tener usted gente honesta, gente verdadera. Este hombre no era un hombre fiel a su familia. Hoy lo soy. ¿Por qué cambié? ¿Por qué cambié? Porque yo encontré en Dios mi cambio moral, espiritual, familiar, personal, laboral. Hoy puedo ser un hombre exitoso y traer bienestar porque usted puede confiar en mí. Porque no voy a volver a ser infiel. Porque encontré una respuesta al vacío de mi vida. Si desearle eso a mis hermanos es mal, por favor. No les deseo el mal, les deseo el bien. Lo que no voy es obligarlos. A que tomen el camino que yo tomé. Puede ser que ellos se encuentren otro. Bueno, hay un régimen democrático. Hay derechos, hay que respetar. Yo lo haré. Pero mi pensamiento cristiano, mi cultura de vida cristiana, yo, al menos yo, no la voy a cambiar. Porque con esos principios y valores, honestidad, justicia, generosidad, fe, con eso voy a gobernar. Los mismos roles que ocuparían los creyentes, siempre y cuando respete un esquema de principios. No voy a poner un ladrón, pues. Hay gente que dice que es cristiano evangélico y son ladrones. Hay gente que dice que son católicos y son violadores. Entonces, a mí no me interesa el membrete religioso. A mí me interesa lo que dice Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Y esos son los frutos que quiero ver. Y hay gente que es honesta, que se integra perfecto. Yo siempre he dicho que los ateos no existen. Los ateos son los que más aman la palabra de Dios. Yo quiero tomar la estructura que Dios da para que una sociedad sea buena. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Cuál es la estructura de Dios? Dígame si algún mandamiento de Dios le hace daño al Ecuador. Ninguno. Dígame si algún mandamiento de Dios le hace daño al mundo. Ninguno. Hoy los gobiernos sí quieren ser Dios. Tenemos al Dios Correa y tenemos a los recaudadores de la ofrenda, al SRI. Que si tú no das el diemo, te meten preso. Ahí sí tenemos la idea. Ahí no hay problema. Ah, pero si hay un pastor que tiene una iglesia y pide diemo, ahí sí. Pero no hay problema con aquel que dijo que del 12% iba a bajar al 10% y no bajó. Yo no quiero convertir al país en una iglesia. Yo quiero convertir con la ayuda de Dios a mi país en un país de prestigio. Que cuando yo salga la gente diga que Ecuador es un país honesto. Que no es que estoy entre los 17 países más corruptos del mundo. Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente se sienta feliz de saber que pueden dejar su celular descuidado en el baño de un restaurante. Y que corriendo salga una persona. Se le quedó el restaurante. Se le quedó el celular. Pero no que digan, uy, qué bendición, me encontré un iPhone. Gracias Dios mío. Y hagan a Dios ladrón. Esa es la moral que nos están vendiendo. Hoy en día, ¿saben lo que decimos? Por causa de todos los gobiernos anteriores. Le explico. ¿Qué le parece al alcalde de tal ciudad? Bueno, dicen que roba. Pero hay que reconocer que hace. Así que, ¿qué importa que roben mientras hagan? Esa es la nueva moral que le quieren imponer al Ecuador. Yo me resisto a eso. El dinero de los ecuatorianos no puede ser robado ni un dólar. Ni un solo dólar. Tenemos que decir, ese hombre es honesto porque no nos ha robado ni un solo dólar. Se imagina usted si robándose en obras. ¿Cómo será si nos robaran? Las calles no serían de asfalto, tal vez serían de mármol, quién sabe. El propósito mío, en realidad, es llevar un mensaje a la nación. El propósito no está, en primer lugar, el ser presidente de los ecuatorianos. Voy a ser muy honesto. Es llevar un mensaje de que si abandonamos los valores, nos vamos a la destrucción total. Si el Ecuador entiende el mensaje de valores del pastor Zavala, pues yo seré el próximo presidente del Ecuador, pues. Porque van a querer que un hombre con principios y valores defienda a la nación. Y si esta nación, en verdad, es 90% cristiana, entonces católicos y todos los demás se unirán para levantar a un hombre que va a defender sus principios y valores. De que yo conozco gente atea que tiene buenos principios, ¿sí? Y bienaventurados por ellos. Que tengan esos buenos principios me parece extraordinario. Y es lo que yo estoy buscando, que haya un respeto, que haya principios y valores, que saquen a los ladrones de turno, que ya quiten esta inmoralidad y corrupción que existe. Pero estamos viviendo en un régimen democrático, pero ¿sólo en qué? A eso es a lo que yo quiero pensar. Hablan de libertades. Por favor, si hay libertades, ¿por qué no respetan nuestra fe? Yo no estoy tratando de imponer, ni tratar de ser un talibán, pues. Pero lo único que estoy pidiendo es que los valores de esta nación no son ateos. Los valores de esta nación son cristianos. Cristianos, respétenlos. Los usan en la justicia y los corrompen. Los usan en la constitución y los corrompen. Porque no cumplen la constitución. Entonces respeten a la familia cristiana ecuatoriana. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y yo sí me levanto. Representando a toda la familia cristiana. Y aún a los no cristianos. Primero a los cristianos para garantizarles su fe, sus valores y sus derechos. Y segundo a los ateos inclusive. Para garantizarles no su fe porque no la tienen. Pero sí sus derechos, pues. Yo se los voy a garantizar. No va a haber una guerra, ni una pugna. Soy un hombre que Dios me enseñó a amar al prójimo. Tendré que amarlos. A mí nadie me golpeó con una Biblia y me dijo conviértete. No. Mi hermano lo hizo con amor. Con ese amor trataré a las personas. Y no las obligaré. Pero sí les haré vivir en un marco de derecho y respeto. Que eso la propia constitución lo pide. Solo que este gobierno no la respeta. Yo en esta ocasión sí he sentido. Voy a ser bien claro. Yo no uso el nombre de Dios en vano. Usted no me podrá a mí pillar. Dice que con una grabación que diga. He recibido una profecía. Mentira. A mí Dios no me ha dicho que yo voy a ser el presidente de los ecuatorianos. Lo que Dios sí me ha dicho y siento en mi corazón es que le diga al Ecuador que vuelva en su corazón a Dios. Que la delincuencia no va a terminar si no hay arrepentimiento. Que el sicario no va a dejar de matar hasta que no obedezca el mandamiento. No matarás. Esa es la realidad. Si la gente entiende el mensaje, perfecto. Y si no, yo estaré en paz. Igual habré ganado. Porque mi misión es hacer la voluntad de Dios. Hay un plan que yo lo estoy fortaleciendo a través del sistema de asistencia comunitaria. Lo que han hecho de estas famosas policías comunitarias es muy escaso. Usted se da cuenta aquí que es lo que hay. Un pequeño edificio de construcción, una moto, un auto y dos o cuatro policías. ¿Sí o no? Eso es todo lo que hay. No sé si han hecho una celda según el tamaño para detener a alguien que por ahí encuentre el infragante y robando. No lo sé. Pero hay dos unas literas para que duerman ahí. Eso es todo. Yo no quiero eso. Yo quiero zonificar el país, las ciudades y en cada zona crear esta asistencia comunitaria inmediata. Donde esté la policía comunitaria que va a estar vinculada con las familias y que tiene que estar desarrollada con el mismo sistema de las ambulancias para atender los problemas del corazón. ¿Cuál es el éxito de los seguros ambulatorios de estos? Siete minutos usted tiene que tratar como máximo. Si no, deja de subir sangre y oxígeno, tengo entendido, oxígeno al cerebro. Y hay un daño irreparable. Entonces la gente va a la ambulancia y uno está seguro. Así debe ser la asistencia policial. Usted debe tener una respuesta inmediata. ¿Cómo lo ofrece la seguridad privada? Enseguida sonó la alarma y ¡bum! Están ahí a los siete minutos con una camioneta y cuatro hombres armados. ¿Por qué la policía no puede hacer eso? A no ser que haya algo sospechoso. Hay un crimen organizado que le da ocho o diez minutos al ladrón para robar y luego aparecen los superhéroes. Eso es corrupción, pues. Eso yo también lo voy a investigar. Unido a la policía va, ¿qué cosa? El orientador familiar. ¿Para qué? Para evitar que se nos llene la comisaría de la mujer. Y para que oriente la familia, el hombre violento y la mujer violenta que también hay. Para que oriente al chico y no se vaya a las pandillas, pues. Formación. Educar es formar. Prevenir es formar a la gente. ¿Cómo nos llegó la violencia? Nos llegó por el cine. Vaya usted al cine y usted aprende a robar. Vaya usted a los videojuegos y usted aprende a robar. ¿Va a censurar el cine? Perdón. ¿Va a censurar el cine? Totalmente, sí, señor. Sí lo voy a hacer. Tenga la plena seguridad. Un momento. ¿La libertad de escoger que se overvió? Entonces, ¿la libertad de ir a ver pornografía? Eso es libertinaje, mi estimada dama. Yo no voy a permitir el libertinaje. Los jóvenes que han asesinado a sus compañeros en Estados Unidos. ¿De dónde vinieron? De ver pornografía, de los videojuegos. De ahí vinieron. ¿Qué voy a esperar que maten en una escuela aquí para prohibirlo? ¿O para censurar el tipo de videojuego que entre? Eso no es prevención, pues, por favor. Yo sí voy a prevenirlo. ¿Por qué voy a permitir que la belleza de la mujer se ponga siendo una reina? ¿Cuál es el problema? Lo que no permitiré es que en esa exposición la mujer salga con los senos al aire y con un hilo mental mostrándolo todo, pues. Porque hay que honrar a la belleza de las mujeres. La mujer no es un objeto sexual, pues. Ahí sí voy a censurar. Los contenidos de televisión. Ay, los contenidos de televisión. Se creará una comisión de censura. Ay, Dios. Los contenidos de televisión, bendito Dios. Es que, mire, la censura debe estar basada en el respeto y la dignidad de la familia. Amén. Gracias por ver el video.